Bueno, estamos, vamos a hablar de algo muy serio, hoy se confirmó el procesamiento de Fernando Espinoza por el caso de abuso de una chica, Melody, secretaria privada de él, está con nosotros Marcelo Urra, que es el abogado de Melody. Marcelo, gracias por este ratito, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, no, gracias a ustedes, por favor. Bueno, contanos cómo, a ver, cómo sigue esto, hoy nos enteramos de la confirmación del procesamiento. Dos preguntas en una, en realidad, ¿por qué delitos exactamente y cómo sigue? Bien, el procesamiento fue por abuso simple en concurso real con desobediencia, porque existía una previsión de acercamiento y fue desobedecida por parte del imputado. Fuerte. Entonces, por eso le atribuyen la desobediencia. Y hay unas cuantas cosas para debatir, porque nosotros, de parte de la víctima, tenemos que analizar el abuso de poder, el tema de que en el momento exacto en el que se subieron los hechos, que está corroborado, las pericias son correctas en favor de la víctima, que no hubo ninguna fabulación, ninguna cosa fuera de lugar, lo ratificó diez veces, le hicieron revictimizar diez veces contando lo mismo, el relato es continuo, es constante, es contundente, las lesiones causadas también. Hay mucho para debatir, pero lo principal es cuando uno dice no, es no, y si lo intenta, es abuso. Tema terminado. Objetivamente hablando, el abuso se configura así. ¿Y ahora esto va a juicio oral ya? Ahora, en teoría, debería ir a juicio oral, el juez va por ahí, si hay alguna prueba pendiente de producción, puede pedir algún plazo, pero teóricamente tengo entendido que ya se cerraba la etapa de instrucción y se iba a determinar el juicio oral. No sé lo que va a ser la defensa del imputado, con lo cual puede ser que presenten un recurso extraordinario o algo por el estilo, pero no, eso ya no es mi incumbencia. En teoría, el proceso debería seguir directamente al juicio oral, oral y público. Marcelo, en todo este tiempo, ¿les acercaron algunos otros casos similares al de Melody? ¿Alguna otra infancia acercó a ustedes para contarles una experiencia similar? No personalmente a mi persona, sí por cuestiones que me ha comentado Melody, de una persona en particular, no es una, fueron dos o tres, pero una en particular le contó con detalles, y lamentablemente si esa persona no va y se lo cuenta la justicia, queda entre una cosa que no va a tener efectos, ¿no? Pero si esa persona se animara y tuviera la valentía que tuvo Melody, la cuestión del imputado cambiaría muchísimo. Esa persona se refiere al imputado de Spinoza, perdóname que te pida la reafirmación. Bueno, no al imputado, ahora procesado. Al procesado confirmado. Al procesado, a Fernando, disculpe. Sí, confirmado con el autoprocesamiento y con el dictamen de la Cámara. La resolución. Confirmado, ¿ustedes en algún momento evaluaron pedir la detención de este hombre? Ya es una confirmación, ¿no? Mire, nosotros vamos a... Yo no le puedo adelantar cuál es nuestra petición en la causa, pero tenga en cuenta que es una persona que tiene mucho poder, muchas influencias, muchos contactos, y la propia justicia también podría ordenar que... No sé si la detención, pero sí seguramente regla de conducta y que no se pueda ir del domicilio más de X tiempo, que no pueda tomarse licencias sin avisar de más. Pero bueno, esas son todas presunciones. Claro, porque uno de los motivos para ordenar la detención de una persona en medio de un proceso es justamente su capacidad de influenciar sobre el proceso mismo. Y estamos hablando de alguien muy, muy poderoso que además está procesado por desobediencia. No es un detalle menor. ¿A qué fue esta desobediencia? ¿Qué tenía prohibido y qué hizo? Él tenía una prohibición de acercamiento que había sido ya notificado. O sea, las prohibiciones de acercamiento tienen que ser acatadas desde el momento en que la persona procesada o imputada en un delito es debidamente notificada. O sea, ella estaba debidamente notificada que no podía acercarse a la víctima de ninguna manera, ni presencial, ni por correo electrónico, ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni por mensaje, ni por nada. Absolutamente nada. Y en el medio de ese tiempo de la prohibición activa vigente, él envió a una persona, que la había mencionado, que está en el expediente, que es de apellido Lentini, uno de su mano derecha en el municipio, ese señor le acerca un teléfono a la víctima y en el teléfono estaba Espinosa del otro lado. Ah, bueno. Por eso se determinó la desobediencia. ¿Y qué le dijo Espinosa? Según la víctima, claro. No, él le dijo que terminara con toda esta locura, que levantara la denuncia, que hablaran. Como que no había pasado nada, digamos. Le arruinó la vida a una persona, pero él le habló, igual que como le habló a los días siguientes hasta que Melody dejó de trabajar en la municipalidad. Como si fuera nada, como si fuera algo normal. Marcelo, si tuvieras, porque yo veo que sos muy directo y vas al grano, a sintetizar, ¿qué es lo que hizo este hombre con Melody? ¿Cómo nos lo contás? ¿Qué es lo que hizo...? Ahí se cortó, ¿no? Ah, qué lástima. Llegar al objetivo de ir a su domicilio y tratar de tener relaciones con ella. Porque lo hizo en menos de 10 días y trabajó 10 días Melody Rocauca. Claro. Y al segundo o tercer día ya se autoinvitó a su casa. Tres veces, ¿no? Es mentira que es uno. O sea, él la contrató, por lo que vos contás, pensando que iba a poder tener relaciones con ella. Indudablemente, si le preguntó cuánto quiere ganar y todo, hay un audio que dice eso. ¿Cuánto quiere ganar? Ella estaba en pareja. Ella estaba en pareja con alguien allegado a Espinosa, ¿no? Sí, según su propio dicho, a quien yo no conozco, ella estaba en pareja y le creo, porque... Sí. Obviamente, ella dice la verdad en todo el aspecto. Estaba en pareja con una persona muy allegada a Espinosa. ¿Y ella siente que esa pareja, de alguna forma, también la traicionó y la termina entregando a Espinosa? Y ella lo siente porque cuando le cuenta que estaba angustiada, que estaba desbordada, porque estamos hablando de uno de los peores delitos del código, ¿sí? Delitos que se llaman de abuso simple o con exceso carnal causan daños irreparables en la persona. De hecho, la víctima, Melody, hace tres años que no tiene vida. Tuvo intentos de asesinato, no puede salir de la casa, no... Perdóname, ¿cómo intentos de asesinato? Sí, tres. ¿Tres intentos de asesinato? ¿De qué modo? Y uno de los modos, la siguieron en una camioneta, la golpearon tres veces para tratar de meterla debajo de un colectivo. Después le frenaron de golpe adelante, dieron marcha atrás, le rompieron todo el auto. En otro de los intentos, ella iba caminando por un lugar de cava, le partieron la cabeza y apareció en un hospital internada, con drogas en su cuerpo, que no tienen ni idea cómo llegaron. Y bueno. ¿Y vos asociás todo esto a Espinosa? Y claro, por supuesto. Y uno le dice a la víctima, a la que lo está denunciando, que se deje de hacer la denuncia, que la retire, que la saque y demás. Y después, casualmente, si nunca le había pasado nada, le pasa de todo, ¿usted lo asociaría? ¿Yo sí? No, no, por supuesto, pero es gravísimo. Marcelo, agradeciendo este ratito, y vamos a seguir, obviamente, todos muy de cerca, yo todavía estoy esperando que alguien del peronismo salga a decir algo, pero nadie lo ha hecho. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo hizo, dijo que las cuestiones de vida privada no se meten. Sí, es verdad, pero eso fue con el primer procesamiento, ahora es una confirmación de cámara, con lo cual es mucho más contundente. ¿A vos se te acercó alguien? ¿Te amenazó alguien? No, yo considero que no correspondería. No, no, nunca correspondería, por supuesto, te lo pregunto nomás. No, 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 no se me acercó nadie hasta hoy. Hoy pasé a ser un poco más visto en los medios. Bueno, yo ya había tenido una causa que fue muy mediática, que me relacionó con este tema de hoy, pero no, no se me acercó nadie. Y si me pasara algo y si me acercara alguien, sería el primero en decirlo. Y hacerlo público. Por supuesto, que es lo que corresponde. ¿Tiene seguridad esta chica ahora o no? Sí, tiene una seguridad puesta privada. Primero tenía consignas del gobierno de la ciudad, y ahora tiene una persona asignada a las 24 horas, obviamente con rotación, por cuestiones lógicas de la persona que tiene que descansar, pero asignada a todo. Difícil vivir así, ¿no? Para ella. Como si fuera un guardaespaldas para hablar, que se entienda, ¿no es cierto? Si ella va a algún lado, la persona que está asignada está a dos metros de ella, cuidando de ella. Marcelo Urra, abogado. Difícil vivir así. No, es imposible vivir así. Tiene 35 años. Sí, sí, está horrible. Claro, re chica. Tiene la vida arruinada. Bueno, pero la va a poder dar vuelta, la va a poder dar vuelta. Tiene que confiar en eso. Marcelo Urra, gracias, ¿eh? No, gracias a usted, por favor. Marcelo Urra, abogado de Melody, Rascaucas es el apellido, denunciante de Fernando Espinosa, es tremendo. Es muy...